aunque la falla que tiene este apagador es que no funciona en este caso es para hacer la prueba que tengo un billito de estos de de batería que cuando uno un estado junta puede enciende y entonces lo vamos a colocarlo aquí en el switch es poner que cuando yo venga y cierre mi switch en este caso en este caso no hay continuidad vamos a ver cómo que lo que tiene este switch para repararlo y 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 como vieron bueno fue sencillo reparar el switch el apagador de luz no nos voten más son súper reparables una cosa que iba a comentar es la palanquita que ustedes vieron si se quemó mucho allí pues se elija un poquito con la lija está en 400 y después se le hizo un punto de estaño y bueno con esto durará muchísimo más y bueno todo el día de hoy les ha gustado pero sé que para más trucos tutoriales y buenas cosas no van a seguir subiendo pues te suscribas el canal dale me gusta y bueno y